¿A quién tenemos? ¿Roberto? A Pati. A ver, Pati. Pati. Ella es Thalía Arromo. Ella es Thalía Arromo. Pero antes ya pasó Si me hubiera tan metido Y estuviera resignada Pero nunca hubo señales Que me hubieras de mi lado Si quieres que te amo Tome en cuenta que te extraño Que los meses murieron Y te sigo siendo fiel Toma no tanque mis ojos Te he llorado de inmediato Y te buscan sin casancio Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Más ganas que te irías Por supuesto había entendido Pero con una convicción Me llevarás contigo Amor considera que te amo Considera que te amo Tome en cuenta que te extraño Que los meses murieron Y te sigo siendo fiel Te he llorado de inmediato Y te buscan sin casancio Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Coman ganas que te iría Por supuesto había entendido Pero con una convicción Me llevarás contigo Así es Así es Gracias 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 Gracias